Y bueno, si todos los que están viendo esto se suscriben activando la campanita, dejan un like y dejan un comentario, aparte de poder ser saludados, ¿vale? En el próximo capítulo nos enfrentaremos contra nuestro hermanito Corgo en una batalla en la que ganaremos diamantitos. Y bueno, ¡vamos! ¡Hasta luego! ¡Ay, hermanito Corgo! ¿Dónde ha ido? ¡Oh, Rata y Corgo! ¿Qué pasa? ¡Hola! Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en un solo bloque. Bueno, voy a explicar qué significa este minijuego, ¿vale? Para los que no entendáis, aunque yo ya he subido uno a mi canal, pero esta vez va a ser con amigos, como con la vaquita Corgo y la rata. Y bueno, como me habéis pedido tanto que suba esta serie, pues vamos a comenzarla, pero con amigos y en play. Bueno, os voy a explicar de qué va. Todo Minecraft, chicos, ¿vale? Vosotros, parte de este bloque, así que tener cuidado porque nos podemos caer al vacío. Si rompemos este bloque, se genera otro más y así tenemos que ir. ¡Hala, a ver! Venga, lo rompo, ¿eh? ¡Ay, no me deja romperlo! A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡No estamos! Y ahora tengo yo otro bloque y vamos partiendo a partir de... a partir de este bloque, pues... ¡Ey! ¿Por qué no es cada uno en una esquina? Sí. ¡Uy! ¡¿Qué haces?! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha caído, Paco! ¡Se terminó la serie! ¡Otro aquí! ¡Madre mía! ¡Ah, esa! Vale, perfecto. ¡Ay! Este me hace más... ¡Este me hace más cofre! Espera, ¿cuál era el que partía? ¡Ah, vale! ¡Uh, un cofre! ¡Uy, pam, pam! ¿Eh? ¿Un cofre? ¿Qué hay? ¡Ah, un libro! ¡Eh! Si rompemos un cofre, ¿qué pasó? ¡Para, para, para! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Venga! ¡Ay, que me caigo! ¡Madre mía! ¡No, perrime! ¡No, perrime! ¡No, perrime! ¿Qué haces? ¿Cómo empezamos? ¡Eh! ¡Esto tira solo! ¿Qué he perdido las cosas? Una cosa. Eh, vaquita Corgo. Mírame. Dime. Tenemos que tener... ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Los bloques son...? ¿Los cuales son bloques de bosque, cueva, nevado, desierto, tumbla... ¡Hemos pasado el nivel 2! ¡Hemos pasado el nivel 2! Una cosa. Es que esto está empezando demasiado mal, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a empezar bien, pero no, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos vamos a romper sin caernos. ¿Eh? ¿Eso qué es? Visita mi canal. ¡Vaya spam! ¡Uy! ¡Pamero! 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 ¿Qué pasa? A ver, espérate. Eh... Mmm... No me van a dar ningún bloque de madera ni nada, por así... Eso digo yo. Yo no puedo aplicar esto, ¿eh? Yo tampoco. ¡Uy, ahora! Vale, tenemos que crear nuestra propia casa, pero va a ser complicado. ¡Oh, perfecto! ¡Madera! ¡Madera! ¡Venga, vamos! ¡Se nos está quedando todo! ¡Eh, un cerro! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, que hemos perdido nuestro hermanito colgo! Menos mal que se reaparece, ¿eh? ¡Ay, se quedó! Que se murió antes de caer. Hermanito, menos mal que reaparecemos, ¿eh? Pero escuchad, no os tiréis tanto... ¡Ah, sí, sí! ¡No, no, 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 hombre! Vale, no morir, porque si no, aquí tenemos vida, ¿eh? Cuanto más veces muramos, pues peor. Oye, ¿alguno de vosotros tiene madera? Yo sí. Mira, yo he hecho una mesa de crafteo. Vale, vale, puedes coger en blanco con esta madera que alguien haga un pico... ¡Eh, rata! ¡No me tires, por favor! ¡No, no, no! ¡No me tires, por favor! No, pero rata, no, ahora en serio, no tiren más, ¿eh? Si no te vamos... Bueno, chicos, vamos a decir una cosa. Si alguien se comporta mal, lo echaremos de la serie. Lo digo para que haya un poquito de... ¡Dame el bloque! ¡Dame el bloque! ¡Dame el bloque de madera, rata! ¡Uy, una gallina! ¡No la tires! ¡No! ¡Rata, te voy a echar de la serie, ¿eh? ¡Te voy a echar de la serie, ¿eh? ¡Rata, no hay espacio! ¡Rata, la próxima vez que cometas alguna ilegalidad, en este vídeo, ¿vale? Porque hay normas, te echaremos de la serie. Así que... ¡No voy a echar de nada! Ya sabes, hermanito Corgo, es que no se lo toma en serio, ¿eh? No se lo toma. Oye, una pregunta. ¿Quién es un bloque de madera? ¡No! ¿El qué, hermanito Corgo? ¿Un bloque de madera? ¿Es un bloque de madera? Yo no, si no tengo nada, me ha matado la rata esta. ¿Era para que...? ¡Sin querer! Yo es que por aquí no paso, ¿eh? Yo creo que vamos a quemar a la rata y nos la vamos a comer, ¿eh? ¡No, venga, vamos! Sí, seguramente. Yo creo que en plan... Vale, si sale otro bloque de madera, dámelo a mí para hacer un pico y podamos quitar el... ¡Venga! Oye, hermanito, me está dando mucha arcilla, ¿eh? Yo no sé por qué sirve esto. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale la madera antes, tío? ¡Qué hombre! Es que he necesitado madera para picar esto y transformar este hueso en polvo de hueso. Claro, pero ¿y cómo cogemos madera si no sale? ¡Es verdad! ¡Uy! ¡No lo tiréis! ¡No lo tiréis! ¡Uy, la prima! Que este da cosas, ¿eh? Creo que da comida, pero tenemos que guardarla para hacer un... Mira, en mi primer vídeo de Minecraft en un solo bloque me hice un... Cuidado, cuidado, que se cae, que se cae. Un mini poblado con animales. ¿Construye lo que está ahí, rata? Eso, eso, construye, construye. Cuidado, cuidado, que no se caiga, ¿eh? Tened mucho cuidado. ¡Tenme la tierra, güey! Tened cuidado con los animales porque, por ejemplo, la rata ya ha tirado a un cerdo y a una gallina. Y eso no da para comer. ¡A un cerdo la he tirado yo, eh! Sí, lo has tirado tú. ¿Por qué no? ¿Al serio? ¡Un merón! ¡Sandía eso, sandía! Siempre me equivoco. Venga, vamos. ¡Un melón, dice! ¡Oh, mira otro! Conforme vayamos pasando los niveles se subirá la dificultad. Así que dejar muchos likes y suscribiros activando la campanita. Si queréis más vídeos así. ¡Denme, denme tierra, güey! A mí me parece que nos están torturando un poco, ¿eh? Porque nos están dando mucho hueso y poca madera. Sí, ¿eh? Yo tengo ocho sandías, nada más. ¡Ay, yo que casi te pego! ¡Para qué lo puedo veros! No, pero no me vayas. ¡Ay, Dios mío! Esto tendría que ser más grande, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira! ¡Que se va a tirar! ¡Se va a suicidar! ¡No, no, no! ¡Tenés cuidado, eh! ¡Vale, Dios mío! ¡Lo estoy a vivir al límite, eh! ¡Vaya descontrol de vídeo, eh! ¡Vaya descontrol! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Oye, eh! ¡Alguna de madera, por favor! ¡Joder! ¡Qué pesada la vaca esta, eh! ¡Vamos a tirarla, eh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Rata! ¡Otra ilegalidad y te matamos, eh! ¡Venga, vamos a seguir! ¡No te dejamos ni ir a aparecer ya! ¡Joder! ¡Otro cerdito, vale! ¡Cuidadlo! ¡Cuidadlo y no lo tiréis! ¡Cuidadlo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, madera, madera, madera! ¡Con esto nos podemos coger un pico o una pala! ¡Qué mejor, una pala! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que voy a construir! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Por lo menos lo importante es que me agregamos un solo bloque con una sola persona! Eh, vale, con una sola persona, vale, era un poco aburrido así, así somos más, es más divertido Aunque al principio es muy complicado Por ahí claro, la rata pues... Más bloque... ¡No sé! ¡Muven esto, eh! ¡Nunca he jugado! ¡Dame! ¡Vale, más madera! ¡Oh, bien, bien! ¡Vale, dejadme el crafteo! ¡Dejadme la madera! ¡Que voy a craftear hachas y eso para nosotros! ¡Oye, yo quiero craftear! No, no, lo crafteo yo Dejadme a mi Vale, voy a querer Tú eres muy peligroso Eso, rataturas Tú eres muy peligroso Vale, vamos a hacer así Y me voy a crear palos Que los palos me van a servir Para podernos crear Un hacha Vamos a crearnos un hacha A ver ¿Por qué? Porque mi hermanito Se lleva todo A ver, ¿puedo picar esto? Bien, bien, bien No Ay, es increíble Ah, no, no, no Tengo que crear más madera Vale, vale, vale Es que A ver Hago así Vale, supuestamente ahora Voy a crear hachas Para mi Y para mi hermanito corvo Ah, no Vale, bien Tenemos polvo de hueso ya Esto es un avance Esto es un avance Bien, bien, bien Vale, hago así Vale A pesar cosas Vale Vale, una pregunta Ya tengo pala hacha La creo, ¿eh? Dos hachas Toma, aquí tienes hermanito Corvo Gracias hermanito Vale La gata como se comporta muy mal Va a estar castigada un rato No, no, si yo tengo palos y madera Ah, pues crearte un hacha Uy Una oveja Dejadme aquí Es mi primo Es mi primo Es mi sexy Aunque yo soy más sexy Eh, eh, que se te lo tira ¿Alguien por qué se lo tira? Minecraft Uy La gata, me da que tu familia no está aquí, ¿eh? No No, no Pero gracias Uy, un pollito Oh, un pollo Madre mía Vamos a un montón zoológico Sobre población Sobre población Venga, vamos a seguir cogiendo tierra Que hay que agrandarla Venga, yo voy a empezar agranda ya, ¿eh? Venga, vamos Sí, sí Voy a hacer así Oye, si me dan la tierra y yo agranda Mientras vosotros pijáis Venga, me parece bien Bueno, tú pican mientras tú agrandamos No, no, no Toma Agranda, agranda tú Que yo voy cogiendo esto Vale, toma Vale Coge toda la tierra Vale, yo sigo cogiendo aquí Sí, eh Vale, yo me voy a colocar ¿Qué estás haciendo de noche? Uy ¿A van a coger lana? Me han dado un bloque de... A ver Se llama fardo de heno Pero creo que es paja Uy Sí, ¿eh? Chicos, ya tengo paja Ya tengo paja Esto no va a ser Venga, venga, vamos Pero esto para qué sirve A ver, para Se está haciendo de noche Cuidado, ¿eh? Oye, es verdad Vamos a necesitar más ovejas también Ahora que lo digo Sí Uy, otra vaca Uy, un cerdo Uy, perdón Venga, rata Sigue... Sigue construyendo En plan Lo que viene siendo nuestra base Vale Otro cerdo Madre mía Vamos a montar zoológico, hermanito Sí, sí No, ya Vengamos Yo tengo... Yo tengo un hacha Vale, bien Vale, yo tengo ya más madera, ¿eh? Voy a craftear Bueno, pues decir Que si os gusta esta serie Tenéis que apoyarla mucho Con likes, suscripciones Y comentarios ¡Ey, qué bonito! ¡Ey, qué bonito! Hermano, que dejen un like Por esta ovejita tan bonita Que dejen un like Por esta ovejita Porque es mi... Es mi hijo ¡Es mi hijo! Mi pregunta es ¿Y si le damos por un ovejito A la oveja? ¿De qué? A ver, hablar Hablar uno por uno A ver, hermanito Corgo, habla tú ¿Y quién es la madre? ¿Quién es la madre? Pues no lo sé Será el... El espacio-tiempo El oxígeno El oxígeno ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Están proqueando aquí, ¿eh? ¡Ey! ¡Ayúda! Es que somos muchos Vamos a crear vallas Venga, ¿qué os parece? Sí, sí Vamos a crear vallas Las vallas se creaban con palos, ¿no? Sí Vale, vamos a crear vallas Oye, hermanito Te llevas tú a la madera, ¿eh? Sí Alejate un poco del bloqueo Por favor Vale, pues darme más madera Es que necesito madera Oye, ¿sabéis? ¿Qué con... ¿Qué con...? ¿Se podemos proquear vacas con... Con el trigo? Oh, 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 oh ¿Cómo? Ah, es verdad Pues hermanito vaca Bueno, hemos hecho unos avances Detrás de cámara, ¿verdad, hermanito Corgo Y hermanito Rata? Sí, hemos lo que viene a hacer Expandido el terreno Para ir creando ya las zonas Para que no sea tan aburrido Pues lo que hemos hecho Es coger mucha tierra Y agrandar esto Pero ahora viene lo importante Que vamos a hacer Eh... Donde van a estar los animales Que hemos cogido bastantes vallas La verdad Yo tengo 20 Así que vamos a seguir cogiendo A ver si pasamos ya de nivel ¿Vale? Sí, sí, porque... Hermanito vaca Cógelo con la pala Coges más rápido la tierra Ya, pero en plan Para no gastarla Uy, menoles Melones... Ay, melones, Santiago Es que... Ay, que eso es que cuesta El más hacer Pero, hermanito vaca Eh... Da igual Gasta la pala Para eso está Ya, ya, pero que yo no tengo pala Ah, que no tienes pala Ah... Vale, pero sí tengo hacha Vale, bien Perfecto Uh, más madera Esto viene súper bien Vale, bueno, pues vamos a seguir expandiendo Yo, básicamente Vamos a hacer lo de los animales Por aquí, ¿no? O por dónde lo vamos a hacer Mira, mira Estoy haciendo yo caminos En un camino de estos Hacemos los animales Vale, lo hacemos por aquí ¿Qué os parece? El de aquí y los animales Vale, pero hay que agrandarlo más Un momento, ¿eh? Oye, una pregunta ¿Esto cómo lo puedo coger? ¿Esto? ¿Ah, sí? No... No, es que no se puede coger Solo se puede coger con un... Oye... Así es ahí, así es ahí Para que vaya yo creando más, ¿vale? Ah, venga, venga, venga Aunque yo quiero ayudarte también, rata A poner tierra Porque yo tengo Vale, pues yo pondría ya las vallas aquí Para meterle a los animales, ¿eh? No, a ver... Vale A ver, explico, explico, explico un momento No, no, vale, no ¿Qué pasa, qué pasa? Esto es un camino Y va a haber otra plataforma Y en esa plataforma Sí, pero... Rata ¿Tendremos que hacerlo en este capítulo De los animales? ¿O vamos a hacer solo en este capítulo Lo de agrandar? Vamos a hacerlo Y ya después, en el próximo capítulo Si vemos que es muy apoyado Pues seguimos agrandándolo Y haciendo más cosas En el inventario Ah, vale Claro, sí ¡Madre mía! Vale, pues ya está Ya está hecho lo de los animales Vale, aquí dentro van a estar Lo único que falta Es un poquito más de vallas, ¿vale? Y unas puertas de vallas ¿Alguien sabe hacerlo? Puertas de vallas Eh... Puertas de vallas... ¡Me falta madera para hacer las puertas! Vale, pues yo tengo mucha madera, ¿eh? Yo tengo mucha madera Necesito puertas de vallas, ¿no? Aquí tienes Vale, no, no ¿Ya la has hecho? Sí, aquí tienes Toma Vale, dame Vale, perfecto Vale Vale, voy a reservar una pala también Tendríamos que hacer dos, ¿eh? En todo caso Pero bueno Ah, ya la has hecho tú Ah, vale, perfecto Vale, pues vamos a meter los animales Falta una Aquí no Son dos, nada más No, son tres Porque si no, no caben los gordos Sí, sí, sí caben Sí, sí caben Venga, pues vamos a empezar a meterlos Vamos a empezar a meterlos dentro Pero necesitaríamos semillas y zanahoria Falta una puerta de vallas Que rata Que rata, que son dos nada más Venga, mira ¿Pero esto qué? Se va a quedar así Mira cómo entran Eh, venga, pollo, entra La última vez que intenté meter un pollo En... En un... ¡Uh! ¡Vamos! ¿Qué tienes? ¡Uh! ¡Cuánto pan! Vale, y tenemos agua Y tenemos agua Tenemos agua Tenemos agua Madre mía ¿Cuánto pan? Esto no va a dar por comer un montón de tiempo Rata, ¿te puedes quitar? Estoy aquí cogiendo el palo Vale, gracias Vale, una pregunta ¿Alguno de vosotros tienes semillas? ¿Semillas? No Tengo sandías y pan Sí, sí, sí La verdad es que acaba de dar un corte flipante Bueno, vamos a seguir ¡Uy, melones! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Lo matas sin querer Es que están todos aquí Rata, ¿puedes encargarte de meterlos aquí? Porfa Pero... Pero... Me falta una valla Va aquí, en ese lado ¡Oh! Que te falta una valla ahí Bueno Pero Rata, que son dos Puertas ¡Que necesito una valla! Porque esto está vacío Ah, una valla Vale, pues dímelo Sí Pero no una puerta Es que me has dicho una puerta de valla A ver, ¿alguien tiene trigo para meter a los animales? ¿No te enteras que no hay trigo? Eh, sí, sí Sí, hermanito Tú todos tenías lo de... Tengo una paja Tú tienes la paja La paja, sí Sí, puedes transformar la paja en heno Ah, es verdad Y... Para que... Claro, la paja en trigo, será, ¿no? Vale, tengo trigo Vale, vale Pues sí los puedo traer ¡Venga, vamos! ¡Mira cómo vienen! ¡Madre mío! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra rápido! Y si la colocas ahí Y si colocas el bloque... Bueno, sí No sé si colocas un bloque dentro Van automáticamente ahí Pues no lo sé Ahora deberíamos de tener... Eh, perdona Eh, deberíamos de tener semillas Para atraer a los pollos Y zanahoria para atraer a los cerditos Sí Cierto A ver si tenemos suerte Deberían de poner más bloques No solo uno Pero bueno Da igual Oye, pero una cosa ¿Podéis poner aquí la tierra que tengáis para ir agrandando? Eh... A ver Vamos a intentar organizar los bloques un poco Eh, los bloques Los cofres Vale Hay más... Hay más... Vale Es que, joder Me trabo Y no sé los nombres de algunos bloques Eso era... Eh... Calabaza Eso, calabaza Vale Seguimos cogiendo Vale Vale Uy, esto no lo podemos coger Vale Pues ya tenemos el rebaño de los animales Ahora deberíamos de tener... Que nos dieran un cubo de agua Para poder hacer agua infinita Yo tengo un cubo de agua ya Ah, ¿tienes cubo de agua? Pues dámelo, dámelo Dámelo y lo guardo yo Y voy haciendo ya... Básicamente la piscina Donde vamos a tener agua infinita Sí, sí, dámelo, dámelo Vale Confío en ti, eh No me falles Venga ¿Me lo has dado? Vale, perfecto Bueno Yo me puedo... Yo me... Yo me puedo... Vale Tengo otra vaca Otra vaca Vale, pues vamos a... Bien, bien Vale Y tenemos... Vale, vale Yo tengo el bloque de heno Vamos a probar el truco A ver si funciona Venga Pruebalo Eh... Lo voy a colocar aquí No, que se sale Y no van, ¿no? No, no van No, no se ve para nada ¡Oye! ¡Que se sale! ¡Eh! ¡Joder! Hermanito Corgo Han estado a punto de hacer un atentado Y matar a nuestra oveja A nuestro hijo Hermanito Corgo A tu hijo, a tu hijo No olvido Es tu hijo Bueno, bueno Eh... A mi hijo Hermanito Corgo ¿Te sientes bien? ¿Por qué has sin matar a mi hijo? Eh... Yo No, vale Pues no vuelvas a hacer eso, ¿vale? ¿Qué hacéis los dos? Eh... ¡Eh, cofre! Bien manzana Vale Vale, yo tengo... Aquí en esta zona Lleamos la plantación de árboles No, aquí no Vale, eh... Sí, sí, sí Ahí arriba Vamos a intentar dividir nuestras cosas y todo eso Venga, ¿qué hacemos cada uno? Venga, Corgo se dedica a coger bloques de ese... De ahí, ¿vale? Vale, un momento Voy a explicarlo Voy a explicarlo Sí, explica Mira, ahí... Ahí tenés bloques de tierra Esta zona es de granja Esta zona es de plantación de árboles Sí Esta zona va a ser de cofres Y esta zona va a ser para agrandar más las cosas ¿Y nuestra casa? ¿Nuestra casa va a ir por esa zona que va a ser más agrandada? Mmm... Vale, me parece correcto Me parece correcto Me parece todo muy... A mí también A mí también A mí también me parece correcto Voy a coger... Vale, eh... Venga, yo tengo un montón de flores Toma, hermanito Las voy a guardar aquí Bueno, las voy a dejar en el cofre aquí Yo también Las dejamos en el cofre Tengo un huevo también de... Dos huevos de... Para soltarlos Por si... Dame comida, dame comida ¿Comida? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre ya? No puede ser No puede ser Sí, mucha, mucha Toma, te doy Toma, te doy pan Ahí tienes Vale, ahí tienes Yo tengo también Yo pues que es raro Yo no he tenido hambre desde que hemos empezado Claro, no, no tenemos hambre normal ¡Oh, semillas! Bien, 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 bien! Bien, ¿sabes por qué no tenemos hambre, hermanito Corgo? Porque todavía no han subido la dificultad Hasta que no pasemos al siguiente nivel Pues yo sí Pues imposible A ver, come Come, rata Ya he comido, ya estoy a tope Sí, sí, pero está comiendo, está comiendo Pues que raro Joder Vale, pues vamos a seguir agrandando esto ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado, cuidado Cierra, lo cierra, lo cierra, lo cierra Cierra, guacho, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, guacho Ahí está Venga, pues yo me voy a hacer mi casa aquí, eh Vale, eh... Una pregunta ¿Cuál era la zona de cultivos para todo esto? Porque en plan, ya sería La zona de cultivos, no, no, no La zona de cultivos, no, no, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, madre mía, no entendéis No, no era ahí Vamos a hacer por aquí otro bloque Igual que el del medio Ahí va a haber otros tres caminos por ahí Joder, pero tú lo que quieres hacer aquí es una mansión No, hay que, hay que dividir las partes Ya, pero vamos a tardar mucho Mira, yo voy a hacer mi casita aquí Y ya después lo vamos viendo en otros capítulos Yo voy a hacer mi casita aquí Mira, cada uno se elige un bloque y ya está Yo me elijo este de aquí Mmm, no, ese es para mí Bueno, yo me elijo este de aquí El de acáera es el mío Yo me elijo No, no, pero lo le digo Si yo construí eso Si yo construí eso Lo siento hermanito Coro ¡Eh, si yo lo construí! ¡Ey! ¡Me siento estafado! Vivimos juntos Vivimos juntos Siento estafado Tienes Madre mía Bueno, pues yo voy a seguir construyendo mi casa Venga, vamos por aquí Tengo miedo de caerme Tengo miedo de caerme Pero necesitamos lo que voy a hacer Vale, pues hermanito ¿Qué os parece? Si ahora que esto es más lento Construimos nuestras cosas Y ahora retomamos el vídeo ¿Qué os parece? Me parece correcto Venga, pues ahora venimos Bueno hermanitos ¿Cómo vais por ahí? Hombre, aquí Yo he construido Bueno, yo no tengo más materiales He podido construir lo que he podido Con los 40 bloques Bueno, 30 y pico que tenía de madera Así que bueno Lo he dejado más o menos así Pero por lo menos Pues tenemos casa Lo único que necesitaría es cama Pero claro Para tener una cama necesitamos ovejas Y ovejas ¡Uy! ¡Se ha hecho mayor! El manito Coro El manito Rata Que la oveja se ha hecho mayor Ahora necesitamos para quitar eso en las ovejas Uy, ya tengo hambre Creo que han subido la dificultad o algo Voy a comer Pues yo he sido sin tener hambre, tío Pues yo sí Yo sí tenía hambre Para que veas Es que yo estoy acostumbrado a ser ahorrado Lo que voy a hacer ¿Cómo? ¡Ey! ¡No tengo oveja! Yo ahorro y yo ahorro hasta lo que como ¡Oh! ¡Ey! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ey! ¡Araña, araña, araña! ¡Con la pala, con la pala! ¡Con la pala lo tiramos! ¡Vamos! Muerto, ya está ¡Qué guay! ¡Ay no! No hubiéramos sido retirado ¿Por qué? Me hubieran venido bien las cuerdas ¡Ay, es verdad! Bueno, pues ya está ¡Uy, hermanito, la araña! ¡Uy, hermanito! ¡Que me matas! ¡Tú, madre, confía en ti! ¡Cofía en ti! ¡Hermenito! Vale, me he quedado tres corazones Vale, has cogido el ojo de araña, rata La cuerda, el ojo no Ah, el ojo no Joder, pues qué raro ¡Uy! El ojo lo tienes tú, hermanito El ojo... ¡Uy, hermanito! Ahora que pienso Tengo ya semillas ¿Puedo traer a los pollitos hacia aquí? Mira, voy a abrir esto Vamos a intentar separarlos En plan, en esa zona de ahí ponemos las uvejas y las vacas No entran, no entran Vale, ya Vale, voy a hacer así Vale, entran todos Están todos, están todos, están todos He intentado entrar Mira, que se sale el cerdo ¿Por qué no entran? Oye, rata ¿Me podrías dejar algo de tierra, por favor? Justo lo acabo de terminar toda Vale, venir, vaquitas Venir, que estoy con esto Voy ¡Yuhu! Vale, ya está, ya están todos metidos Ya están todos metidos ¿Tú quieres un poco? Toma, toma uno ¡Oh, sí! Una champiñaca, venga, pues está perfecto Ya tenemos una más a la colección Y me comí una champi vaca Que estaba tan rica y tan sabrosa Pero no me llegó a la garganta ¡Hermanito! Porque se me acabó la gaseosa Que canta muy mal ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Hermanito, estás bien! Estoy bien ¡Hermanito, pelea! ¡Hermanito, pelea! ¡Hermanito, pelea! ¡Hermanito, está perdido, pelea! Hola Madre mía, pobre Corgo ¿Serás? 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 ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡No! ¡Fuera aquí! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! ¡El marito porno! ¡Venga! ¡El marito porno! ¿Es usted de mi lado? Es que si salen Tío, es que tenía muchas cosas para hacer en mi casa ¡El marito! ¡Y yo! ¡Dame mis cosas! ¡No, no, no! ¡Ahora estas son mías! ¡El marito! ¡El marito! ¡Que vamos a perder todo! ¡El marito! ¿Quieres que acabe el capítulo? ¡Madre mía! ¡Dame mis cosas! ¡Ah, perro! ¡No! ¡Siguiente fase! ¡Siguiente fase! ¡Vale! ¡Pues repárteme las cosas! ¡Que son mías! ¡Que tú no tenías nada hermanito! ¡Espera! ¿Y yo cómo recupero las mías ahora? ¡Bueno ya! ¡Pues repartimos las nuestras! ¡Perdere yo también! ¡Toma! ¡Te doy la mitad de esto! ¡No! ¡Dame la mitad! ¡No! ¡Eso no era la mitad! ¡Te doy esto! ¡Te doy la mitad de esto! ¡Ay! ¡Que se ha perdido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Carva! ¡Es Carva! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vale! ¡Tenemos el pedernaria! ¡Vale! ¡Y mi pico! ¡Y mi pico! ¡Joé! ¡Macho! ¡He perdido mi pico y mi hacha! ¡De verdad! ¡Eh! ¡Y yo perdí! ¡Y yo perdí dos picos! ¡Dos hachas! ¡Lo que viene a ser más de 100 de madera! ¡Cuatro costes! ¡Sí! ¡Cierto de madera! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Todo no sé de inventario! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¿Y de dónde ha sacado el madera? ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡No lo ha sacado el creativo! ¡Está grabado! ¡Dos lo cogí a otro Supervision! ¡¿Seguro?! ¡Porque yo! ¡Yo no sé! ¡No lo sé, RIP! ¡Parece falso! ¡Ah! ¡Que tiene pico! ¡La rata! ¡Ese pico es mio, eh rata! ¡No! ¡Es en pico lo he hecho yo! ¡Oh! ¡Graba! ¡Perfecto! Hay que ver. En un momentillo hemos perdido todos los decoros y todo lo mío. Sí, 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 sí. Joder, madre mía. Oye, Rata, si puedes ser tan amable, por favor, de repartirnos un poquito, por favor. Por favor. Sobre todo a mí, que no tengo nada. Y yo tampoco, ¿eh? No voy a dejar cosas en un cofre porque tengo muy pocas cosas, ¿eh? Vale, suéltalo todo. Venga, venga. Semillas. Vale, el cofre para mí, esto para mí, esto para mí. ¡Eh, el trigo es mío! Vale, venga, te dejo la mitad ahí, para ti. Vale, vale, vale. Vale, eso no me interesa. La hemos liado, ¿eh? La hemos liado en un momentillo. Vaya pelea. Ya, ya, es que hermanito, hermanito, explícame. ¿Qué necesidad tenía de venir aquí a matarme? Es que... Si yo no te había hecho nada. Pero que quería tirarte para ponerte agua y que subieras con agua, pero ha salido mal. Ha sido como la broma esta de YouTube. Cámara furta, mi amigo vaca sale mal. ¿Cómo que sale mal la vaca? ¿Sale mal? Porque sale mal la broma. Sí, sí, ha salido mal. Ha salido mal. Ha salido mal. Sí, lo he matado y encima he perdido yo mis cosas. Madre mía. Yo también. Ay, Dios mío. Ay, tío. Necesito cosas, por favor. Si puedes seguir rompiendo para mí. Pero sería. ¡Oh, oh, oh! Tío, hay karma. De justo sale el zombi, ¿eh? Venga, lo matamos. Muerto. Oye, em, 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 por favor. Yo pensaba que iba a salir mejor de la cuenta, ¿eh? Pero al final ha salido un poco mal. Aunque bueno, tampoco una cosa. Escucharme. Hemos avanzado bastante. Tenemos ya a toda la vaca aquí. ¡Eh! ¡Uno! ¿Y ahora cómo lo picamos? ¡No tenemos iron! ¡Ay! ¡No tenemos iron! Es que si mi hermanito a lo mejor no hubiera tirado, tenía más materiales. Pero si tú no tenías, ¿tú tenías hierro? ¡Uno! ¡Uno de hierro! Pero algo salgo. ¡No! ¿Y cómo has conseguido hierro? ¡Sin pico de piedra! Porque salía aquí. ¿Sin pico de piedra? ¿Cómo has conseguido hierro? No, sí. ¿Tienes pico de piedra? No tenía pico de piedra. No, es broma, es broma. Es este, broma. Ya decía, yo digo, ya ves si te has cogido cosas de creativo, ¿eh? No me fío yo, ¿eh? Mucho de ti hermanito. Si no puedo, quiero utilizar de creativo. Bueno. Uy, otra vez piedra. Vale, hermanito. Vale, venga, vamos. Coge piedra y nos hacemos un pico de piedra. Venga, vamos. Vale. Mmm... No tengo madera, tío. Oh, sí tengo. No, no tengo. A mí me da madera, por favor. Madera. Madera no tengo. ¿Cómo queda el rato? ¿Cómo queda el rato? Yo tampoco tengo madera. Es que, hermanito, es que... Estuve... Estuve... Efe del chat por chimuelo. Mmm... ¡Pobre chimuelo, tío! ¡Hermanito! Solo te digo una cosa. Aquí hemos perdido tanto tú como yo. Porque yo he perdido también un montonazo de cosas. Ya, no, no. Ya, pero yo he perdido más. Porque mi inventario estaba en lo que iba a ser repleto. Pero repleto. Tú no has visto mi inventario tampoco, eh. Teníamos más o menos lo mismo. Ya, pero yo creo que en valor el mío es algo más. No sé. Porque yo estoy más tiempo aquí picando. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé qué decir. Oye, Embrata, ¿podés venir a picar esto, por favor? Que nosotros no tenemos picos. Yo lo que sé es que mi casa, yo voy a hacer esto. Voy a ponerlo con tierra porque no tengo otra. Y voy a hacer así. Y voy a poner una puerta. Perfecto. Bueno, pues, hermanito Corgo. ¿Qué pasa? Escúchame, hemos avanzado un poco detrás. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? 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 ¿Qué extraño? Soy el tío de Minecraft. ¿Qué dice? ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros? ¡Que se escapan los animales! ¡Que se escapan los animales! Entrar, entrar aquí. No, no, hermanito, hermanito. Da igual, lo importante es esto ahora. ¡Este es mi lado! ¡Sinvergüenza! Venga, venga, cerramos aquí. ¿Cómo? ¿Qué? Ahora este es mi lado. ¡No, no, no! ¡Este es mío! ¿Qué? Oye, señor dios de Minecraft. ¿Qué quieres? ¿Por qué ha venido? He venido para entregaros este libro. Para entregaros este libro. Y... Joder. ¿Y qué tiene ese libro? Eso digo yo. ¿Qué tiene ese libro? Leerlo. Toma, os lo tiraré. Toma. Gracias. Toma, toma. A ver, lo leo yo. ¡Batalla! Venga, no, no, no. El manito corgo, el manito corgo. Espérate, el manito corgo. Lo leo, lo leo yo. A ver, espérate. El manito, ahora. Soy un dios. Si hacéis una batalla entre tú y tu hermanito corgo, quien gane la batalla recibirá un pico de hierro y 64 bloques de madera. ¡Oh! El manito corgo. Espérate, espérate, espérate. Y una pregunta, una pregunta. El que gane la batalla, ¿se queda con lo que tenía su hermanito en su inventario o cómo? No, pone en el libro que gana 64 bloques de madera sin refinar, es decir, muchísima madera y un pico de hierro que nos servirá para conseguir diamantes y eso. Rata. Oye, ¿y si lo compartimos? Eh, bueno. Eh, a ver, señor dios. ¿Eso se podría? ¿Hacer un pacto amistoso o no? Sí, pero el que gana se tiene que quedar en la mayoría. Ah, la mayoría. Me parece correcto, me parece correcto. Vale, 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 vale. Pues bueno, pero la batalla tiene que ser con espada o a mano. Yo me voy. Con lo que queráis. Con lo que queráis. Bueno, pues empezadme ya la batalla. ¡Eh, será tramposo! ¡Sei, un tramposo! ¡No! ¡Pablo! ¡Al corazón! ¡Arriba! ¡No, no, no, hermanito, hermanito! ¡No, no, hermanito! ¡Hermadito! ¡Hermadito! ¡Hermadito, eres un tramposo! ¡Hermadito, te supongo tú que tenías una espada de piedra! ¡Claro! ¡Si me la cubre para tenerla! ¡No vale! ¡Esta espada de piedra no la tenías antes! ¡Eso no vale! ¡Pero si la tenía! ¡Si la tengo tienes que... ¡Júralo! 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 ¡Está jurado! ¡Grabado por diosito! ¡Seguro! ¡Y encima está grabado! ¡Seguro que está grabado! ¡Joder! Ya te vale, hermanito. Bueno, pues, a ver... ¡Eh! El que ganó la batalla fui yo. ¡No, no, no! Fui yo porque después te gané yo. Pero... ¿Cómo? Que no, que fui yo. ¿Qué fui yo? Encima tú... No, no, no. Si yo no recibo las cosas, yo me retiro. Te lo digo. Si yo no recibo las cosas, yo me retiro. Así de claro, te lo digo. El señor dios está un poco rayado, ¿eh? Está un poco rayado, dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién ganó? No, gane yo. Gane yo. Gane yo. Gane yo. Imposible, gane yo. Encima... Él intentó pillarme de retaguardia y encima aún así... Yo le gané a él. Tú tenías espada de piedra. Era el reaparecer y después vino a matarme cuando yo había estado tocado. Emanito Baca, tú tenías espada de piedra y él dijo que ya podíamos empezar. Así que no llores más. Eh, eh, claro. Y empezamos y yo te gané. Yo te gané. No, porque tenías una espada de piedra. Yo te gané. ¿Y? Él dijo que es con lo que queramos. Así que... Ajá, pilladote. Te he pillado. Te he pillado, te he pillado. Te he matado yo después. Madre mía. No, no. Pero tú te mataste cuando yo estaba tocado. Yo te maté cuando los dos teníamos todos los corazones. Emanito Baca. Así que lo mío tiene más mérito. Me he tomado... ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Eh, no! ¡Seguro, vale! ¡Seguro! Mira, ya está. Paso, paso, paso. ¿Seguro? Emanito, he ganado yo. Dos a uno. Oye, no me des a mi casa. A llorar. Eh, diosito. Entonces, ¿quién le va a dar las cosas? A nadie. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Habéis incumplido las normas. ¡Ve! ¡Toma! ¡Ve! Tú también. Tú también. ¿Cómo que yo? ¿Has dicho habéis? ¿Habéis incumplido las normas? Tanto tú como yo. No, 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 no. Yo he incumplido ninguna. No. Los dos. Los dos hemos incumplido. Lo digo en general. ¿Has visto? Hemos incumplido los dos. A ver, ¿pero qué normas se incumplidas? Sí, eso. Dinos cuál hemos incumplido. No podíais mataros todos ustedes. Solo una. ¡Toma! ¡Toma! ¡Tómalo! ¡Hirmanito! ¡Ey! ¡Se me está matando otra! Diosito, entonces yo... Yo tendría que recibir las cosas, ¿no? Porque yo solo le mate una vez. No. A nadie. ¿Pero por qué? Pero si yo fui legal aquí al lado. No. Bueno. Bueno, venga. Vamos a hacer una cosa. Hacemos una batalla de nuevo, Diosito. Hacemos un trato muy amistoso. No, no, no. ¡Si no tengo nada! Bueno, pues te doy yo un pico de piedra. No, no. Sí, no. Y tú vas con una espada, ¿no? ¿Será? Bueno, hacemos un trato. Una pelea a mano. Vale, a mano. Que los dos tenemos las mismas ventajas. Y ya está. Vale. ¿Qué te parece, Diosito? Y hacemos un pacto amistoso entre la vaca, Corgo y yo. Me parece bien. Vale, venga. Espera. Cada uno en su esquina. Cada uno en su esquina. Come la W. Y por favor. Yo me voy aquí atrás, eh. Eso sí. Y que nos haga una presentación. Diosito. Vería un poco, falta el respeto que nuestro hermanito Corgo está haciendo trampas ahora mismo. ¿Trampa de qué? Tienen unas botas. Y he dicho... Mentira, mentira, mentira. Mentira. ¡Eh, te la acabas de quitar! Te la acabas de ver. Te la acabas de quitar. Mentira, mentira. Madre mía. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar ya. La pelea. ¿Pera? Yo no voy aquí para mirar, eh. Venga, cuando diga el Diosito, eh. Pelea épica. Cuando diga, eh. 3, 2, 1, ya. Venga, vamos. Quiet. Vamos. Es una táctica. Es una táctica. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Este es mi territorio. Venga, guacho. Venga, guacho. Venga, guacho. Venga, guacho. Venga, guacho. Mira. Venga, guacho. Oh, qué rojo. Rata, te puede quitar? Pero es que yo venía aquí solo para mirar y a mí. Venga. Hermanito, ¿qué pasa? Que era un cagado o qué? No, no, el cagado es tuve que metí en tu sitio. Venga, ven, ven. Ven y hacerme una pelea en mi casa. Venga. Venga, vamos, vamos. Venga, va. ¿Será? ¿Será otro esposo? No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! Me escucha, ¿y cómo quitas tanto? ¿Con la mano? Pues básicamente porque he entrenado. ¡Ey! ¿Será? ¿Pero cómo quitas? ¡Ey! ¡No vale! ¡A matarme otra vez! ¡Venía! ¡Ha cumplido la norma! ¡No, no, no! ¡Yo te meto leve! ¡No, mira! ¡Si mata pierdes todo! ¡Tú decides! ¡Tú decides! ¡Pues nada! ¡Te ganas y tal! ¡Vale, mira! ¡Ey! ¡Diosito! ¡Tú lo viste! ¡Yo le maté legalmente! ¡Tengo la norma por segunda vez! ¡Pero Diosito! ¡Diosito! ¡Pero si tú lo viste! ¡Yo gané legalmente! ¡No! ¡Se ha cumplido! ¡Se ha cumplido! ¡Me han dado con la espada de piedra! ¡Me han matado! ¡No, no, no! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame la espada de piedra porque intentaste matarme otra vez a mí! ¡No! ¡No vale! ¡Sí! ¡No vale! ¡Uy! ¡A ver! ¿Donde ha ido? ¡Ve! ¡Ve! ¡Eso te pasa! ¡Oye! ¡No! ¡Eso te pasa a ti! ¡Por eso es tramposo! ¡Es culpa tuya! ¿Cómo? ¿Pero cómo que tramposo? ¡Por favor! ¡Que la gente en los comentarios a ti ha quedado así! ¡Te voy a desederar! ¡Te voy a desederar! ¡Por mal hermanito! ¡Porque has sido una vaca muy mala! ¡Porque has utilizado trampas en la primera batalla! ¡Y has utilizado una espada de piedra! ¡Y me mata! ¡Mira eh! ¡Me mata! ¡Hay que ver! ¡Estoy triste! ¡Me voy! ¡No quiero jugar más a Minecraft! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡No puede nada! ¡He vuelto! ¡Eh! ¡Uy! ¡Que ha vuelto! ¡Yo que ya me iba! ¡Hola! ¿Qué pasa Dios? ¿Qué quieres? Os voy a dar la última oportunidad ¿Cómo que la última oportunidad? He hablado con mi superior y me ha dicho que una oportunidad más ¿Y eso qué significa? ¡Si este vídeo llega a muchos likes y muchos comentarios positivos! ¡Si! ¡Vamos a tener una segunda batalla! ¡Uy! ¡Hermanito Corgo! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Si en este capítulo llegamos a muchos likes! ¡Todos se suscriben! ¡Activándole la campanita! ¡Y pues! ¡Dejan un comentario! ¡En el próximo capítulo hermanito Corgo nos enfrentaremos! ¡Tú contra mí! ¡Pero claro! ¡Hermanito Corgo! ¡Escucha! ¡Vamos a hacer un pasto amistoso! ¡Vamos a darnos un abrazo! ¡Y vamos a decir que vamos a dejar fuera los roces! ¡Y fuera las maldades! ¡Así que un abracito hermanito Corgo! ¡Vengo! ¡Ey! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¿Cómo era para levantar las manos? ¡No lo sé! ¡Yo lo tengo levantado! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Así! ¡Bueno! ¡Un abrazo hermanito Corgo! ¡Y un besito! ¡Mua! ¡Mua! ¡Bueno! ¡Adiós! 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 ¡Si llegan muchos likes! ¡Y se suscriben todos! ¡Adiós! 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 ¡Que soy sexy tío! ¡Eso! ¡Has visto que sexy! Encima nos hemos dado un abrazo! ¡Después de que nos hemos matado 85 veces! ¡Sí! 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 ¡Uuuuuh! ¡¿Cuántos tres?! ¡Van a ver! ¡Uno por cabeza! ¡Venga! 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 ¡3 diamantes! ¡1 para la rata! ¡Sí! ¡Venga! ¡Pues rata! ¡Ya sabes! ¿Qué tienen que hacer? ¡Rata! ¡Dilo tú! ¡Dar like! ¡Suscribirse al canal! ¡Y activar la campanita! ¡Sí! ¡Si todos los que están viendo estos se suscriben activando la campanita! ¡Dejan un like! ¡Y dejan un comentario aparte de poder ser saludados! ¿Vale? En el próximo capítulo Nos enfrentaremos Contra nuestro hermanito Corgo En una batalla En la que ganaremos Diamantitos Y bueno ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Ay hermanito Corgo! ¡Honda yo! ¡Corte!